¡Hola a todos mis vanicitos hermosos! Soy Vanny y aquí estamos en un nuevo vídeo en el fantástico universo de Toca Life War. Y chicos, hoy tenemos spoilers, sí, hacía muchísimo que no teníamos spoilers, hacía demasiado tiempo, casi dos meses que no teníamos spoilers. Spoiler de una nueva actualización y me pone muy, muy, muy feliz. Y quiero saber si entre todos podemos tratar de descubrir de qué se trata. Pero antes de pensar, recuerden suscribirse, dejar like y un muy, muy, muy lindo comentario. Y hoy te voy a estar diciendo cómo podés ganarte el corazoncito. Sí, voy a estar regalando corazoncitos y hoy te voy a estar diciendo cómo te lo podés ganar. Así que escuché con mucha atención este vídeo. También recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales de Instagram o de TikTok. Cualquiera de las dos tienen el mismo nombre. Me buscan como Vanny punto guión bajo punto y griega t. Así que ahora sí, ahora sí comencemos con este spoiler que creo está muy, muy, muy bueno. Si entramos al Toca Live Mix, podemos ver un pequeño videíto acá. Como pueden ver, primero vamos a ver. Tenemos a Jenny, a Brendan y a Regina. Y dice, algo está llegando muy pronto a Toca Live World. Lo que puedo notar de esta pequeña imagen es que tenemos nuevos peinados y nueva ropa. Ya me doy cuenta de eso. Bueno, y un nuevo gorrito. Ya tenemos un par de cosas que son nuevas. Lo que sí me gusta es que, por ejemplo, Jenny tiene un arito en la oreja. Tiene un pequeño arito en la oreja y eso me encanta. ¿No estaría fantástico poder ponerle ese tipo de accesorios a los personajes? Yo creo que estaría realmente buenísimo. Puedo ver que tiene un pequeño busito en color lila y al parecer dice algo en un turquesa. Vemos que tiene hechas dos colitas. En muchos países se le dicen coletitas. Y tiene los mechoncitos de la frente con color rosadito. Está bueno porque yo, mi personaje, es con dos coletitas así colgando y no había... Me parece que este puede ser mi nuevo peinado. Sí, chicos, este puede llegar a ser mi nuevo peinado. Vemos a Brendan que también tiene un par de aritos en la oreja. Tiene dos aritos en esta oreja y está muy bueno. Está muy bueno. ¿Por qué? Porque yo en una oreja, en la oreja derecha, tengo un solo arito. Pero en la oreja izquierda tengo tres. Así que esto está bueno. Y vemos a Regina que tiene como una polera sin mangas, color roja, un collar muy muy lindo. Y se puede notar como si estuviera colgando una cartera. Y me encanta el cabello todo así ondulado con el flequillo que se ve que viene de costado. Que realmente está muy 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 bueno. Vamos a ver de qué se trata este pequeño video. Vemos como que hay pelotas de básquet, hay comida, hay patinetas. Pareciera... es muy cortito. Voy a poner un video para que lo mejor, para que ustedes lo vean mucho 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 mejor. Y como pueden ver nuevamente, tenemos lo que se puede ver como unas gradas, unas sillas plegables. Tenemos un carro, vamos a poner en cámara lenta, un carro con pelotas de básquet. Hay ropa así toda buchonada, una nueva mochila, un trípode con una cámara. Pareciera que hay un ticket o chocolates, cartucheras. Bueno, hay un montón de cosas nuevas, chicos. Y volviendo al Toca Life Mix. Bueno, tenemos acá para elegir. ¿Qué crees tú que estás llegando? Acá Toca Life War. Yo vi pelotas de básquet. Yo vi pelotas de básquet. También era como unas cosas medio escolar. Así que voy a estar seleccionando la pelota de básquet. Porque creo que puede tratarse de eso. Así que... Ay, pero la mayoría puso como que eran libros. No, está bien, está bien. Bueno, vamos a poner... Ah, miren, tenemos cámaras de foto. Tenemos unos nuevos libros. Y eso está bueno. Eso me gusta. O sea, la verdad que está realmente muy, muy interesante. Vamos a ver dónde puede estar saliendo esta nueva actualización. Cabe aclarar que la actualización no va a ser gratis. Esto ya lo dejo totalmente claro. La nueva actualización no va a ser gratis. Va a ser de pago. ¿Sí? Eso quiero aclararlo. Así que vamos a estar viendo. A ver, tiene que ver con la escuela y tiene que ver con el deporte. Entonces voy a estar moviendo el mapa un poquito. Acá tenemos la universidad. Podría ser algo en esta zona. Estoy entre la parte de la escuela primaria y la universidad. Estoy entre las dos. Porque me dan más como jóvenes adultos, medio adolescentes, ¿no? O sea, está ahí en el medio como los personajes. No los veo muy, muy chiquititos. Así que podría estar saliendo en esta zona de este mapa de la universidad. Yo calculo que puede ser por este sector. Pero, pero, también, también puede ser que salga en este sector. También puede ser que salga algo en este sector. Estamos entre dos. Entre el uno, la zona de universidad. Y el dos, la zona de la escuela primaria, secundaria. Podría ser mixta, ¿no? Quiero que me dejen en comentarios ustedes dónde creen que puede estar saliendo esta nueva actualización. Ahora, para ganarte mi corazoncito. Tienes que dejar en comentarios. ¿Cuál de todas las ropitas nuevas que se vienen acá a Toca Lifework? ¿Crees que puede ser mi preferida? Ah, y es súper fácil, chicos. Es súper fácil. Así que voy a tener que estar regalando muchos corazoncitos. Muchísimos corazoncitos. Así que, la verdad que está muy, muy bueno. Y, no se pierdan, dentro de poco voy a estar publicando un video que, en realidad, lo iba a publicar hoy. Pero, bueno. Como salió el spoiler, decidí mostrar primero el spoiler. Que se trata de cómo pueden tener los bebés gratis quienes no lo pueden tener. Y también voy a estar hablando del nuevo mod de Toca Boca. ¿Sí? Así que esperen el video que se llama así. O sea, cómo puedo tener los nuevos bebés gratis. Que ahí voy a estar explicando todo. Así que, chicos. Espero realmente hayan disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo de este video. Ya saben que los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de un ratito. Súper, súper, súper chiquitito, nada más. ¡Chau, chau! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.